Este año por segunda vez se va a realizar una nueva edición del Festival de Guitarras Arturo Quintero acá en San Rafael. La verdad que es un honor para mí como Director de Cultura poder estar con los hacedores que están organizando desde hace muchísimos meses este festival, con Jorge, con Carmen, que están trabajando en esta propuesta, va a ser este sábado 15 y domingo 16, cerrando justamente con un gran artista a nivel nacional que va a venir a acompañarnos, que va a ser un honor para nosotros, Juan Falú. La entrada va a ser completamente gratuita, va a sucederse en el kilómetro cero y también el día sábado, ya les van a contar bien los organizadores de la propuesta, pero también el día sábado se va a incorporar, como el domingo, en lo que tiene que ver con la propuesta de Noches de Verano. Junto con Carmen y Pablo Bazán, difusores de la obra de Arturo Quinteros, y es por eso que hoy, este fin de semana, vamos a estar haciendo este festival, que tiene como premisa difundir la obra de Arturo y cada invitado, cada guitarrista que va a actuar, tiene que tocar por lo menos una obra de Arturo. Luego su repertorio habitual. También se nos suma una feria de Luthiers, quien está al frente es Donato Bianchi, y bueno, Luthiers de acá, de San Rafael. Va a haber una charla el sábado a las 19.30 en el ECA, sobre la construcción de la guitarra y algunos mitos en torno a la guitarra. Y a las 21.30 va a estar el concierto. En la partida estará Pablo Bazán, va a estar Marcos Bóngora, bueno, voy a estar yo, y va a estar Adela Morida Lima, que es una profesora de la Universidad de Cuyo de Mendoza. El día domingo, a las 17.30 también empieza la feria de Luthiers, que esperemos que puedan ir, y va a estar la posibilidad también de probar los instrumentos, si más o menos conocen un poco sobre el instrumento. A las 19.30 va a estar la charla de Juan Falú, que creemos que es muy importante, porque bueno, es uno de los grandes referentes de la guitarra, y que bueno, va a ser muy interesante el intercambio con un maestro, con esa experiencia. Y a las 21.30 está el concierto, que va a ser en el kilómetro cero, donde van a actuar los tobares, que es un dúo de una gran familia guitarrística de acá de San Rafael. Y bueno, y luego el cierre con Juan Falú, y que esperamos pueda compartir con algunos maestros también de acá de la guitarra y del canto, como para hacer también ese intercambio con este maestro. ¡Gracias!